Quiero que abra su Biblia conmigo en el Salmo 34, Gloria a Dios en esta preciosa hora Salmo 34, poderoso sea el Señor, verso 1, Gloria a Dios Ahí vamos a estar leyendo la santa y bendita palabra de nuestro Dios en esta mañana Salmos 34, Gloria a Dios, Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así la palabra de Dios, bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen Los leoncillos necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien Amén Padre te damos gracias por esta palabra en esta mañana Levante sus manos, cierre sus ojos y dele gracias a Dios Dele gracias a Dios, dígale gracias Señor Dígale háblame Dios mío de una manera especial Oh gloria Dios, gracias por tu palabra Señor Palabra de vida, palabra de restauración Labra de vida eterna Dios mío gloríficate de una manera especial Señor rompe las cadenas Espíritu Santo de Dios gloríficate Dios mío Habla a tus hijos en este día Padre que estas palabras sean Señor amado Dirigidas al corazón de cada uno de tus hijos Gloríficate Dios mío, rompe las cadenas Establece tu orden en esta hora Dios mío En la vida de tus hijos Señor Te damos gracias en esta hora En el nombre de Jesús Amén y Amén Denle un aplauso al Señor Gloria a Dios y siéntese Bendito sea el nombre del Señor Poderoso es el Señor Quiero hablar en esta preciosa mañana Sobre nuestra adoración a Dios Amén Nuestra alabanza al Señor Gloria al nombre de Dios Poderoso Dios Este salmo que nosotros leemos Es un salmo de David Gloria a Dios Un salmo que David lo escribió No en un momento bueno de su vida Gloria a Dios Sino en uno de los momentos más difíciles de su vida Gloria a Dios Un momento en el que el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo Gloria al nombre del Señor Y fíjese que usted y yo en una condición como la que se encontraba David Cuando él escribió este salmo Gloria a Dios Difícilmente íbamos a escribir unas palabras como esta Porque cuando nosotros nos sentimos perseguidos Gloria a Dios Lo más que nosotros podemos hacer es escondernos Gloria al Señor Es ponernos a llorar Gloria a Dios Cuando más grande es la prueba que nosotros estamos atravesando Cuando más difícil se hace la dificultad en la que nosotros estamos adentro Gloria a Dios Es más difícil nosotros podemos adorar al Señor Más difícil podemos nosotros detenernos Para pensar en las cosas de Dios Gloria al Señor Mucha gente cuando tienen crisis y dificultades Se echan a llorar Se echan a gloria al Señor Se reprimen en un rincón Bendito sea el nombre del Señor Ahora es como lo usual que usted haga esto Cuando está pasando por un desierto Cuando está pasando por un momento de dificultad O como David estaba pasando una persecución Sin embargo Gloria a Dios Nótese lo que David está diciendo Un hombre que lo están persiguiendo Un hombre que el rey de la nación El presidente del país Lo está buscando para matarlo Para quitarle la vida Gloria al Señor Él ahí Mientras está corriendo Bendito sea el nombre del Señor De repente Él se detiene Bendito sea el nombre del Señor Y dice la siguiente palabra Bendeciré a Jehová en todo tiempo ¿Cuánto bendicen a Dios en esta hora? David no está diciendo Gloria a Dios Voy a bendecir a Jehová Cuando yo esté bien Voy a bendecir a Jehová Cuando yo no esté enfermo Voy a bendecir a Jehová Cuando yo no tenga deuda Voy a bendecir a Jehová Cuando yo no tenga preocupación Voy a bendecir a Jehová Cuando no haya una prueba en mi casa En mi familia Voy a bendecir a Jehová Viene el Señor Cuando yo esté en escasez Oh Gloria Él está diciendo Voy a bendecir a Jehová En todo tiempo Hay escasez O hay abundancia Voy a bendecir a Jehová Haya prueba O no haya prueba Voy a bendecir a Jehová Haya problema O no haya problema Mi boca Tiene que adorar a Dios Oh Gloria a Dios Lo que está diciendo Yo siento la presencia de Dios En esta mañana Lo que está diciendo Que nuestra alabanza Nuestra adoración Hacia Dios No puede ser condicional Gloria a Dios Hay gente que condiciona la alabanza Hay gente que condiciona la adoración Gloria al Señor Jehová Si tú me bendices Te voy a adorar Te voy a bendecir Te voy a glorificar Oh Gloria No David no está diciendo esto A David lo están buscando Para matarlo Y él dice En todo tiempo Voy a adorar a Jehová En el tiempo Que esté tranquilo Pero también Cuando haya persecución Oh Gloria Es que la situación Que yo estoy viviendo Oh Gloria No limita mi adoración ¿Cuánto bendicen a Dios En esta hora? La adoración No está limitada Si David dice En todo tiempo Está diciendo Tiene que bendecir a Dios En la mañana ¿Cuánto bendicen a Dios? Tiene que bendecir a Dios Al mediodía Tiene que glorificar a Dios En la tarde Tiene que adorar a Dios En la noche Tiene que bendecir a Dios Aún a la madrugada Oh Gloria No hay tiempo Aleluya David está diciendo Lo voy a adorar En todo tiempo A toda hora del día Lo voy a adorar En todo tiempo En tiempo de escasez En tiempo de abundancia En tiempo de gozo En tiempo de tristeza Oh Gloria Que tu adoración No esté limitada A tus circunstancias Que tu alabanza No se limite Por aquello Que tú estás viviendo Mientras más grande La prueba Que tú estás atravesando Más grande Tiene que ser La adoración Hacia Dios Mientras más fuerte Es el proceso Más fuerte Tiene que ser Tu alabanza Hacia Dios Gloria a Dios Lo voy a bendecir En todo tiempo Gloria En nombre del Señor Cualquiera lo bendice Cuando pagó el préstamo Y no debe un peso Gloria Pero no cualquiera Lo bendice Cuando no ha pagado La renta todavía Al labio de Dios Si puede No cualquiera Lo bendice Cuando se le acabó La comida No cualquiera Lo bendice Cuando se le dañó El carro El motor No cualquiera Lo bendice Cuando se enfermó O se le enfermó Un hijo O un hermano No cualquiera Lo bendice Gloria al Señor Cuando alguien Cayó preso En la familia Te estoy diciendo En esta hora Gloria al Señor Que tu adoración A Dios No puede estar limitada Por lo que tú Estás viviendo Tienes que adorarlo En todo tiempo Alabaros Y adiós En esta hora Gloria a Dios David sigue diciendo Su alabanza Estará de continuo En mi boca ¿Sabe lo que significa La palabra Continuo? Gloria a Dios Siempre Aleluya En todo tiempo Continuamente Dice su alabanza La alabanza A Dios David Pero a ti Te están persiguiendo David Pero a ti Te quieren quitar La vida David Pero a ti Te están buscando Para matarte Como tú Estás diciendo Que va a bendecir A Dios Un hombre Que tiene que estar Desesperado Un hombre Que tiene que estar Asustado Como tú Vas a decir Que va a adorar A Dios Continuamente Si te están buscando Para quitarte La vida Es que mi alabanza No tiene que ver Con lo que yo estoy viviendo Mi adoración A Dios No depende De lo que estoy Atravesando Alguien que bendiga A Dios En esta hora Oh gloria a Dios Su alabanza Estará de continuo En mi boca Hermano Hay gente Que no sabe Ser agradecido Con Dios Hay gente Que no sabe Adorar a Dios Alabar a Dios En su vida Todas las mañanas Usted lo tiene que Alabar y bendecir Gloria a Dios Todas las tardes Todos los días Todas las noches Usted tiene que Bendecir a Dios Usted tiene que Ser agradecido Con ese Dios Que le dio la vida Con ese Dios Que le dé el aire Para que usted respire Gloria al Señor David dice De continuo Su alabanza Estará en mi boca En todo tiempo Lo voy a alabar En todo tiempo Lo voy a adorar Gloria al Señor Cuando usted Venga al templo Venga con una disposición Cuando usted Vaya a la iglesia Diga Hoy voy a adorar A Dios A la iglesia Hoy voy a bendecir Su nombre A la iglesia No importa El que se me siente Al lado No importa El que vino No importa El que no vino La tarea mía Es entrar por esa puerta Comenzar a levantar La mano Y adorar al Rey Y de Rey Y Señor Y de Señores Oh Gloria Que yo alabe a Dios En el culto No depende del que vino Y del que no vino Que yo alabe a Dios En el culto No depende del que canta Y del que no cante Que yo alabe a Dios En el culto No depende del que predica O del que no predica Oh Gloria Yo lo voy a adorar Cante quien cante Llegue quien llegue Voy a adorar a Dios Oh Gloria Jehová Bendito sea el nombre de Dios Así que sigue diciendo David En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos Y se alegrarán Engrandecer a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Gloria a Dios Oh Gloria Hermano Hay que ser guapo Hay que ser valiente Como David Que lo están persiguiendo Está en una prueba De la más grande de su vida Está siendo fugitivo Lo están buscando Para matarlo Y él dice En Jehová Mi alma se va a gloriar Lo irán los mansos Y se alegrarán Oh Gloria Engrandezcan a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre David está diciendo Ustedes creen que yo tengo miedo Yo El miedo no va a dejar Que yo no adore a Dios Y si ustedes quieren Exáltanlo conmigo también Adórenlo conmigo también David está diciendo Todo el que me quiera acompañar En esta persecución Que me acompañe Pero vamos a exaltar El nombre de Dios Vamos a glorificar El nombre de Dios Ese es el nombre Que tenemos que adorar Alabados y a Dios Exaltemos aún a su nombre Dice David Exaltemos aún a su nombre Diciendo todos juntos Vamos a reunirnos Y vamos a exaltar ese nombre Porque si llegó la persecución Es porque Dios permitió Que llegara Oh Gloria Si llegó la enfermedad Es porque Dios Permitió que llegara Si llegó la escasez Es porque Dios Permitió que llegara Si llegó la prueba Es porque Dios Permitió que llegara Todo lo que está pasando En tu vida No está pasando por pasar Todo lo que está pasando En tu vida Es porque Dios Lo permitió Oh Gloria Pero esto no te puede detener Para que tú no adores El nombre de Dios Esto no te puede detener Para que tú no glorifiques El nombre de Dios Tú fuiste creado para adorar su nombre Tú fuiste creado para darle gloria Al Rey de Reyes Y Señor de señores Gloria a Dios Y David dice Engrandezcanlo conmigo Exaltemos Ahora está hablando en plural Está hablando de dos o más Dice exaltemos aún a su nombre Gloria a Dios Que hermoso cuando estamos todos en el culto Cuando estamos todos en la iglesia Que está cantando un hermano Y todos estamos ahí cantando Que gloria Cuando alguien está en el devocional Y todo el mundo está adorando a Dios Y glorificando a Dios Que bueno cuando alguien está cantando la ofrenda Y todo el mundo está ahí adorando Y glorificando el nombre de Dios David dice Exaltemos todos juntos su nombre No uno por un lado Y otro por otro lado No, exaltemos aún a su nombre Está diciendo Pongámonos de acuerdo Y vamos a adorar a Dios Pongámonos de acuerdo Y vamos a glorificar a Dios Pongámonos de acuerdo Y levantemos las manos Pongámonos de acuerdo Y démosle gloria Al Rey que vive Por los siglos de los siglos Oh gloria a Dios David dice Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Él me oyó Y me libró De todos mis temores De todos mis miedos Gloria a Dios ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? La mayoría de gente Le tiene miedo a la muerte David dice Me libró Jehová Porque yo lo busqué Me libró De todos mis temores Me libró De todos mis miedos Oh gloria Le tenía miedo a las alturas Jehová Te quitó ese miedo Le tenía miedo a la oscuridad Jehová Te quitó ese miedo Le tenía miedo A las potestades De las tinieblas Jehová Te quitó ese miedo Le tenía miedo a la muerte Jehová Te quitó ese miedo Oh que te están persiguiendo Oh que se levantó la crisis Oh que llegó la enfermedad Ay tengo miedo No Jehová Te va a librar De todos sus temores Si tú lo buscas En alabanza Si lo buscas En adoración David está diciendo Yo adoré a Jehová Yo lo bendecí Yo lo busqué En alabanza Y él entonces Me libró De todos mis temores Poderoso es el Señor Él está diciendo En pocas palabras La respuesta A tu persecución Es alabar a Dios Oh Gloria La respuesta A tu crisis Es alabar a Dios La respuesta A tu momento De escasez Es adorar a Dios La respuesta A tu momento De tribulación Es adorar a Dios La respuesta A tu momento De prueba Es adorar a Dios La respuesta Ante la enfermedad Es alabar a Dios La respuesta Ante el problema Es adorar a Dios No importa Lo que estoy viviendo No lo voy a dejar De adorar No lo voy a dejar De alabar Es que él merece Gloria Sin importar Lo que yo esté Atravesando Alabado sea su nombre Los que miraron A él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados Usted cree Que si usted Deposita su confianza En Dios Dios lo va a avergonzar A usted No negativo Todo aquel Que pone en Dios Su confianza No quedará en vergüenza Gloria a Dios El enemigo Quedará Dejarte en vergüenza El enemigo Quedará Usar a alguien Para avergonzarte Pero no vas a quedar En vergüenza Cuando deposita Tu confianza En Jehová Si tú te atreves Y a confiar en él Y a alabarlo En todo tiempo Adorarlo En todo tiempo Oh gloria Tu rostro No va a ser avergonzado La gente Que pensaba Que te iba a ver En el suelo Clorando Entristecido Entristecida Te verán Con el rostro Alegre Verán Una sonrisa De tu rostro Diciendo Padre Te adoro Diciendo Jehová Dios te salto Te doy la gloria O tú no me vas a dejar En vergüenza Gloria a Dios Los que miraron a él Fueron alumbrados Oye esto Fueron alumbrados Llegaste al proceso Llegaste a una prueba Llegaste a un desierto Mira a Jehová Y él te va a alumbrar El camino Por donde salir De ese desierto Gloria a Dios ¿Sabe por qué hay gente Que tienen años En una misma prueba Que tienen años En un mismo desierto Que tienen años En un mismo problema Porque no se han detenido A mirar a Jehová Cuando usted se detiene En la prueba Y mira a Dios Oh gloria Entonces él te va a alumbrar El camino Oh gloria a Dios Para que salga De ese desierto Para que salga De esa prueba Los que miraron a él En el desierto En el problema En la crisis Fueron alumbrados Si tú miras a Dios Él te va a alumbrar El camino Alabado sea su nombre Él te va a abrir El espacio Para que cruce Para que llegue Y tenga la salida A tu crisis Gloria a Dios Sus rostros Fueron alumbrados Los que miraron A él fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados Gloria a Dios Porque si hay algo Que el enemigo Quiere hacer Es avergonzando A nosotros Delante de los hombres Es avergonzando A nosotros Delante de Dios Oh gloria a Dios Sabes que Satanás Es el acusador Y cada vez que tú Dudas de que Dios Puede hacer algo Él te acusa Delante de Dios Y esa no es la hija tuya Y ese no es el hijo tuyo Y ese no es la sierva tuya Y ese no es el siervo tuyo Mira como está dudando Mira como no te adora Mira como no te alaba Ya yo tengo Ya yo tengo la solución Dice Satanás Ya yo sé lo que voy a hacer Para que esa hija tuya No te adore Para que ese hijo tuyo No te alabe Siempre lo voy a meter en prueba Siempre voy a estar Metiéndole tentaciones Porque cuando está en prueba La alabanza se apagó Pero cuando está en crisis La alabanza se apagó Entonces hay gente Que el diablo Siempre lo está atacando Para que no adoren a Dios Porque si hay algo Que hace que el diablo Cora de tu casa Es cuando tú adoras a Dios Es cuando tú adoras a Dios Si hay algo Que el enemigo quiere Es que el mundo lo adore Es que el mundo lo exalte Por eso cuando adoras a Dios Le está diciendo al enemigo Oh Gloria Atácame como tú quieras Pero mi alabanza es para Dios Mi adoración es para Dios Un aplauso a Jesús En esta mañana Aleluya Mi adoración es para Dios Mi alabanza es para Dios Y el primer requisito Para usted adorar a Dios Es la obediencia Si la Biblia está diciendo Que hay que alabarlo En todo tiempo Obedezca esta palabra Obedezca esta palabra Adóralo en todo tiempo Glorifíquelo en todo tiempo Exáltalo en todo tiempo Bendiga a Dios Bendiga a Dios En todo tiempo Alabamos el nombre del Señor Y su rostro No será avergonzado David dice Este pobre clamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todas sus angustias Usted sabe por qué A David no lo mató Saúl Porque se refugió En Dios Usted no quiere Que la prueba lo mate Refugiese en Dios Usted no quiere Que la enfermedad lo mate Refugiese y confíe en Dios Usted no quiere Que la crisis Y la deuda lo maten Refugiese y confíe En Dios Si usted se atreve A confiar en ese Dios Todopoderoso Que servimos Si usted se refugia En ese Dios Estoy seguro Que el proceso No te va a matar Que la prueba Gloria al Señor En vez de matarte El proceso Te va a dar una vida Gloria al Señor En vez de matarte La prueba Te va a dar una vida En vez de matarte Gloria al Señor La fe tuya Va a aumentar Porque tu confianza Está depositada En el Dios De los cielos Dale un aplauso A ese Dios En esta hora Aleluya Oh gloria a Dios Este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todas sus angustias Como Jehová No va a escuchar Si nosotros No clamamos A él Pero es que Dios No me oye Pero es que Dios No hace nada Por mí Para que Dios Haga tú tienes que clamarle Tú tienes que pedirle Tú tienes que llamarlo Y él te va a escuchar Gloria al Dios Él te va a alumbrar El camino Gloria al Señor Te va a librar De todas tus angustias Oye Este pobre Clamó Dice David Y le oyó Jehová Y lo libró De todas sus angustias No era una sola angustia Que David tenía Eran dos o tres Angustias Que él tenía Oh gloria Debo la casa Gloria al Señor Debo la renta Debo el préstamo Oye Señor Estoy enfermo Aleluya Ahora para el colmo Se me fue el gas Ahora también El carro se me dañó Cuánta angustia Tenemos muchas veces Arriba de nosotros Cuánta angustia Nos están agobiando Cuánta angustia Nos están golpeando Cuánta angustia Nos asedian Oye Señor David dice Oh gloria al Señor Este pobre Aún con todas sus angustias Decidió clamar a Jehová Decidió mirar a Jehová Y él me libró De todas ellas Cuánto bendicen a Dios Lo que está diciendo Dios Debarató la angustia Oh si tú clamas a Dios Él va a debaratar A la enfermedad Él va a quitarle La prueba que hay en ti Él va a llevarse El desierto Que hay en tu vida Pero tienes que Clamarle a Él El ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Oh gloria a Dios Muchas veces Dios te ha librado De un accidente Mortal Y es porque El ángel de Jehová Está contigo Muchas veces Dios te ha librado De una enfermedad Grande Y es porque El ángel de Jehová Está contigo Muchas veces Dios te ha librado De la muerte Y es porque Jehová Está contigo Es porque El ángel de Dios Está contigo Es porque Los ángeles Caminan contigo Y hay gente Quizás se preguntan Y cómo fue que esa mujer quedó viva Y cómo fue que ese hombre quedó vivo No es porque un superman Un superhéroe, es que dice la Biblia El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y lo defiende Es que donde quiera que tú vas Cómo va la sombra contigo Así va el ángel de Jehová contigo Cómo va tu sombra contigo Así va el favor de Dios contigo Oh Gloria, para defenderte De todos los ataques de las tinieblas Para defenderte de todo golpe Del enemigo No solamente Es que los ángeles de Dios Están al lado de nosotros Es que también nos defienden Gloria a Dios Y si dice que no defiende De que no va a defender Oh Gloria Si nos defiende es porque estamos Recibiendo un golpe, recibiendo un ataque Aleluya Así que cuando los demonios vienen a tu mente Cuando el enemigo viene a tu mente A decirte que tú no vas a salir de esa prueba A decirte que ya te quedan pocos días de vida A decirte que tú no haces nada vivo A decirte que ya todo se terminó Ahí está el ángel de Jehová Para defenderte De esos malos pensamientos Ahí está el ángel de Jehová Para defenderte De esos ataques de las tinieblas Ahí está el ángel de Jehová Para defenderte De todas brujerías que se echaron en tu contra De todas hechicerías que se levantan en tu contra De toda enviación de las tinieblas en contra de ti Ahí está el ángel de Jehová Alabamos a Dios Dios poderoso te adoramos Gracias Espíritu de Dios Gustá y ve que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en él Si yo me estoy comiendo un zancocho Y le pregunto a usted ¿Cómo está el zancocho? ¿Está bueno? ¿Usted no sabe si está bueno o está malo? Porque hasta que usted no se acerque Y se come un chin De lo que yo me estoy comiendo Usted no va a saber ¿Cuánto bendicen a Dios? Así que para usted saber Si lo que yo me estoy comiendo Está bueno o está malo Tiene que aprobarlo también ¿Cuánto bendicen a Dios? David está diciendo Gustad y ve que es bueno Jehová Oh gloria Dichoso el hombre que confía en él David está diciendo No todo el mundo confía en Jehová Es una dicha confiar en Jehová Es un privilegio hoy en día Que alguien confíe completamente en Dios David está diciendo Ven y gusta Ven y prueba Y ven y ve Y verás que es dichoso El que confía en Jehová Oh gloria En el nombre del Señor David está diciendo Tú quieres saber ¿Por qué Dios me libró de la prueba? Y quieres que te libre a ti también Ven al Evangelio Ven a probar de esto Para que sepa Que cuando pruebe la confianza en Dios Nunca más te vas a arrepentir De haber creído En el Dios de los cielos La vida entera Vivirá confiando en él Amado sea Dios Gustad y ve que es bueno Jehová Prueba lo que él es bueno Gloria Dios Dale un espacio en tu vida Que él es bueno Está diciendo David Deja que él gobierne tu casa Deja que él gobierne tu familia Deja que él controle tu vida Y verás que él es bueno Y que tú serás dichoso Cuando aprendas A confiar en él Temer a Jehová Vosotros su santo Pues nada falta A los que le temen Oh gloria Que verso más poderoso Nada le falta A los que temen a Dios Si te decides A temerle por completo Te estoy diciendo Que ni siquiera Un plato de comida Va a faltar en tu mesa Te estoy diciendo Oh gloria Que no te va a faltar Diez pesos Para que resuelva tu problema Pero primero hay que confiar en él Primero hay que probarlo Primero hay que vivir Una vida de alabanza De adoración continua Hacia él Hermano cuando usted adora a Dios En medio del proceso Dios se alegra Dios se contenta Dios dice wow El enemigo lo está golpeando Las tinieblas lo están golpeando Y como quiera me alaba Como quiera me adora Tengo que darle respuesta Nada le va a faltar a mi sierva Nada le va a faltar a mi siervo Yo tengo que proveerle Todo lo que le haga falta Yo tengo que suplirle Todo lo que necesite Alguien que alabe a Dios En esta hora Aleluya Temanle a Dios Guárdenle respeto a Dios Honren a Dios Porque nada le falta A los que lo honran A los que le temen Es un temor de respeto Que está hablando David Y le está diciendo Si usted honra a Dios Con su vida Si usted honra A Dios Con todo su ser Usted puede estar seguro De que nada Le va a faltar Gloria a Dios Puede estar en la escasez Más grande que esté Puede estar en la crisis Más grande que esté Pero el día Que usted menos espera El cielo se va a abrir La puerta de los cielos Se va a abrir Y te va a suplir Todo lo que haga falta De acuerdo a sus riquezas En gloria Pero hay que adorarlo Primero Hay que gustarlo Primero Hay que entregarse Primero Hay que honrarlo Primero Alguien que bendiga Al Padre celestial En esta hora Usted no quiere Que le falte nada Guárdale temor A Dios Usted no quiere Que le falte nada Viva una vida Entregada A Dios Usted no quiere Que le falte nada Gloria a Dios Viva una vida Confiada En su Creador Viva una vida De constante adoración Hacia Dios De constante alabanza Hacia su Creador Oh Gloria Si usted no quedó convencido Oiga lo que dice El verso 10 Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová No tendrán falta De ningún bien Aleluya La comida Es un bien Para ti Claro que si No te hará falta Comida El agua Es un bien Para ti No te hará falta El agua La felicidad Es un bien Para ti No te hará falta La felicidad El gozo pleno Es un bien Para ti No te hará falta El gozo Señora Todo lo que sea Bueno para tu vida No te va a faltar Y si tú dices Pero yo estoy adorando A Dios Yo me entregué A Dios Yo le estoy sirviendo De corazón Yo me entregué Por completo Y me está faltando Un zapato No Si te falta Es porque no es bueno Para ti Todo lo que no te falta Oh Gloria Lo que te falta Es porque no es bueno Ahora lo necesario Lo que es bueno Para tu vida No te va a faltar Dice la Biblia Nada falta A los que le temen Oh Gloria Al Señor No tendrán falta De ningún bien Gloria Al Señor Pero eso a veces Usted Oh Gloria Quizás Tiene una necesidad Pero siente gozo En el corazón Porque la necesidad No está Atajándole el gozo No está Deteniéndole la felicidad Cuanto bendicen al Señor En esta hora ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que los que buscan a Él A Dios A Jehová No tendrán falta De ningún bien Todo lo que representa Un bien Para tu vida Dios te lo va a proveer Pero primero Tienes que entregarte A Él Por completo Primero tienes que vivir Una vida de honra Hacia Dios De respeto De honor Hacia Dios Una vida de consagración Una vida de entrega A tu Creador Y cuando te entregas Por completo Oh Gloria Cuando dejas que sea Dios El que gobierne tu vida Cuando dejas que sea Dios El que dirija tus pasos Y en medio de la crisis Tú lo miras a Él Entonces Él te alumbrará El camino Él abrirá las puertas Que están cerradas Y verás cosas Que tú nunca habías visto Te va a llegar Cosas que tú nunca pensaste Que te iban a llegar Denle un aplauso al Señor Y póngase de pies En esta mañana Poderoso es el Señor Vive Jesús Gloria a Dios Una vida de adoración Una vida de alabanza Constante A nuestro Creador Levante sus manos En esta preciosa hora Cierra sus ojos Que yo voy a hacer Una oración especial Todo aquel Que vino con una carga En este día Que vino turbado Que vino preocupado Todo aquel Que vino Gloria al Señor Con un pensamiento Negativo En su mente Todo aquel Que vino Pensando Gloria al Señor Que va a fracasar Pensando que las cosas No están bien Oh Gloria Prepárate Gloria al Señor Levanta tus dos manos Al cielo Dale una alabanza A Dios La alabanza Es la que va a hacer Que tú fluyas Oh Gloria La alabanza Es la que va a hacer Que se rompan Las cadenas La alabanza Es la que van a hacer Que Dios se glorifique En tu casa Que Dios se glorifique En tu familia Oh Gloria al Señor Oh Gloria al Señor Adóralo un momento En esta mañana Dile Señor Yo te adoro Dile Señor Yo te alabo Señor Yo te glorifico Señor Rompe las cadenas En mi vida Dile Señor Te voy a adorar Te voy a alabar Te voy a exaltar En todo tiempo En tiempo de abundancia Y en tiempo de escasez En tiempo de crisis Y en tiempo De estabilidad En tiempo de paz En tiempo de guerra No importa La circunstancia Pero dígale Te adoro Mi alma te bendice Mi alma te exalta Recibe toda gloria En mi vida Oh Señor Oh Señor Adore a Dios En esta hora Adore a Dios En esta hora Glorifique su nombre Exalte su nombre Las cadenas Se romperán Las cadenas Se romperán Si usted lo adora Si usted lo adora La presión se irá Si usted lo adora El enemigo Saldrá corriendo Pero lo tienes que adorar Pero lo tienes que adorar Constantemente En la mañana En la tarde En la noche Al otro día Pero adora a Dios Bendiga al Señor En esta hora Dígale Padre Oh adora a Dios Oh adora a Dios En esta mañana Señor Recibe la adoración De tus hijos Recibe la alabanza De tus hijos Señor Depositamos en ti Nuestra esperanza Y nuestra confianza En el nombre En el nombre En el nombre de Jesús Para la gloria Y la honra De tu nombre Del otro aplauso Fuerte al Señor Amor